Bueno, siendo las ocho y dieciséis minutos de la mañana, este equipo del sol de los sábados se fortalece con la presencia de la querida versátil Susi Aquino Gautreaux, a quien le deseamos un feliz año dos mil veinte, caramba, doña Susi. Doña Susi ya, ay Dios, doña Susi. Ya por ahí vamos. Ya son treinta y dos, hace once días. Y Yuri ayer cumplió también una tierna edad. Ya yo estoy en la vieja edad, Yuri está en la tierna edad. ¿Cuántos años yo cumplí? ¿Cuántos años más humanos tú crees? Bueno, yo sé que tú eres como el más joven de aquí. Veintiocho y no son veinticinco. Veinticinco, veinticinco. 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 Claro, es un baby. Mira, Jane, fue mirándome, me era sorprendido. Es que la vida me ha dado duro. Y por eso estoy desbaratado. Así es, y la pregunta de Guarón la vamos a dejar para afuera. Cuando digo sus hijos me refiero a sus perritos. Yo tengo un hijo, que es un gatito. O sea, que te entiendo. Exacto. De un gatote, pero. Sin vaina, las necios que son, señores, felices de estar con ustedes, de compartir con toda esta gente que se levanta con nosotros, que nos escucha y que hace el esfuerzo de acompañarnos siempre. Vamos ya de inmediato a entrar en nuestro comentario luego del esperado por muchos y odiado por algunos. Bomper de este comentario central. Déjame entonces presentarte de nuevo para que el video arranque en itidón. Entonces, JM, siendo las ocho y dieciocho minutos de la mañana, llega el comentario de la versátil. Susy y Bet Aquino encontró. La licenciada. La licenciada. Denunciando los males. Males. La licenciada. La licenciada. Pura expresión. La licenciada. Denunciando en realidad. La licenciada. Pura expresión. La periodista urbana. Yo soy la licenciada. Orgullosa de mi estilo. Buenos días nuevamente. Luego de nuestro bumper vamos a entrar de inmediato en el comentario que nos ocupa en el día de hoy. Y yo pensaba mientras redactaba brevemente algunas líneas que guíen lo que iba a decir, que nosotros a veces cuando el mundo evoluciona, pienso que como sociedad estamos involucionando. No solo aquí, pero aquí también se presentan algunos casos, ejemplos mundiales ya tenemos, de cómo en los primeros 18 días del año ha arrancado este 2020, cargado de tragedias, cargado de situaciones medioambientales, de situaciones de guerra, de situaciones también en nuestro país penoso que muestra la descomposición social de nuestras sociedades. Y es que a veces, precisamente como sociedad, no queremos asumir la responsabilidad de nuestras acciones y queremos culpar a los demás de nuestros problemas sin ni siquiera revisarnos a nosotros mismos, sin ver cuál es la cuota que nosotros estamos aportando en lo que nos acontece o en las situaciones que nosotros mismos generamos por la inmadurez, por la insensibilidad, por el abuso, por algunas mentes maquiavélicas y retorcidas que existen en nuestras diversas comunidades. Y es que para mejorar hay que tener claros ejemplos que nos ejemplifican, valga la redundancia, o que nos muestran o que nos dan señales de cómo algo que en un momento es de un modo puede transformarse para mejor. como en Uruguay, por ejemplo, hay una cárcel, o había una cárcel que se llamaba Punta Carretas, donde el expresidente Pepe Mujica fue apresado en tiempos de juventud por las acciones de protesta, a veces con métodos no muy pacíficos que él realizaba. Y hoy en día, lo que fue un centro correccional o fue un centro penitenciario es un centro comercial. Entonces, a nosotros tal vez no pudiera esto parecer algo muy extraño a quienes previamente no conociéramos este dato. Y pueden ver más en detalle sobre la fabulosa vida de Pepe Mujica y la interesante vida de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, en un documental fabuloso que hay en Netflix. acerca de él, donde él mismo relata muchas de las cosas que pasaron. Y esa cárcel, que hoy es un centro comercial, es un ejemplo de evolución. Así como también esto que hoy en un momento fue para reprimir a las personas, es algo de recreación. Así también la vida de la gente puede cambiar con diversas situaciones que se le presentan. Ayer, por ejemplo, aquí en República Dominicana, donde también pasan cosas buenas, aunque muchos no quieran creerlo o no quieran que los demás se den cuenta, porque aparte de todo lo malo que pasa, que lo vamos a hablar más adelante, pasan muchas cosas buenas. La vida de esa persona es un mensajero que vive en San Luis, se sacó nada más y nada menos que 19 millones en la lotería. La vida de esa persona definitivamente va a cambiar por un evento fortuito, por jugar un número de lotería de esos automáticos que te da la máquina. Y ahora la vida de él, de su esposa, de su familia, va a cambiar. Estos dos hechos, aunque muy diferentes, muestran cómo las realidades pueden rápidamente evolucionar. Sin embargo, a veces en vez de evolucionar, nosotros evolucionamos para mal, es decir, que involucionamos. ¿Y a qué me refiero con esto? Hemos visto los casos lamentables como el que comentaban todos ustedes aquí la pasada semana de esta niña de cuatro años que fue asesinada y violada en Santiago, Janney C. Rodríguez. Y cómo nosotros, de una manera cruel, nuestra actitud fue de condenar a la madre. No quiere decir que la actitud de la madre fuera la correcta y que la madre fuera responsable. Todo lo contrario. Entiendo que no lo fue, que no tuvo los cuidados adecuados. Pero, señores, esta madre es una madre adolescente porque con 23 años usted todavía es una madre adolescente y tiene hijas de una edad que indicaban que ya a los 14 años ella estaba alumbrando niños. De un señor de 50 y pico de años que no tuvo la decencia, que no tuvo el respeto, que no tuvo la integridad de detenerse a pensar, esta es una niña, antes de embarazarla en tres ocasiones, de que nunca se hizo responsable a cabalidad ni el apellido. Y luego, y me disculpan, porque estoy un poco afectada de salud, luego cuando muere la niña, lo que dice es que por un descuido de esa mujer le mataron su hija. Pero usted no tuvo presente nunca. Y nosotros somos los primeros que lo que hacemos es atacar a esa madre y exculpar a ese padre de responsabilidad que sí es un adulto, que sí era un adulto al momento de engendrarlas y que era un adulto con una menor. Es verdad que hubo descuido, pero usted nunca cuidó como padre de esas niñas, amén de todo lo demás que no debió acontecer, o sea, nunca debió usted procrear esas niñas con otra niña. Y otro de los casos más recientes es el del hombre de 35 años apresado, acusado de violar a sus tres hijas. La más grande de 16, que al parecer no era hija de ambos, era, me parece, según los reportes de prensa, hija de la esposa, y las otras dos de 13 y 14 años, a las cuales embarazó. Las otras dos eran hijas de su sangre, o sea, de los dos. Independientemente, la que no fuera su hija biológica, de todos modos, es una figura que para él era su figura paternal. ¿Por qué? Porque cuando usted hace un compromiso con una persona que tiene hijos, esos son parte del paquete. Y esos niños lo van a ver a usted como su guía. Y usted tiene que tener en claro cuál es la conducta que usted debe exhibir. Pues este señor violaba a sus tres hijas, las amenazaba de muerte y amenazaba a la madre también, que lo denunció y que luego, entonces, se desapareció el señor y gracias a Dios fue encontrado por las autoridades para someterlo a la acción de la justicia y actualmente está preso. O sea, la figura paterna que debía protegerlas, las estaba ultrajando. Y yo solo quiero hacer una pequeña reflexión final antes de terminar. Y quiero enfocarme en las personas que decían que, amparado en el caso de Santiago, de la niña de cuatro años, muy lamentable, teníamos que aprobar y dejar ese tranque en el Código Penal por un tema tan, al parecer, sencillo y hasta que les restaban importancia como el aborto en las tres causales. Porque sí, es cierto, esta niña merecidísima, merecidísimo que se haga justicia para que los menores que formaron parte de este abuso que cometieron de violar y asesinar a una infante de cuatro años paguen. Sí, es cierto. Pero ¿acaso no merecen también justicia estas dos niñas embarazadas por su propio padre? Tenemos que quitar responsabilidad también de estos temas y dejar el aborto en las tres causales de lado. No podemos pensar en lo diferente que fuera la vida de estas niñas embarazadas producto no solo de violaciones, sino de incesto, de una figura con la autoridad tan importante como lo es un padre. La mayoría de los abusadores son personas que ejercen una autoridad sobre el niño o niña abusada o la persona abusada. ¿Y qué más autoridad que la figura paterna? Entonces, no merecen ellas intentar seguir adelante con menos evidencia, arrastrando menos evidencia de estos momentos llenos de dolor y de frustración. Yo creo que a la hora de minimizar algo tan sensible como el aborto en las tres causales, debemos de pensar un poco mejor. No solamente en las víctimas que se afectan porque todavía no esté aprobado este nuevo código penal, sino en las víctimas que se afectarían y que se siguen afectando día con día porque esta parte del nuevo código penal sea aprobada. Entonces, reflexionemos en si las víctimas son importantes solo las que nos convienen o son todas importantes.